bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo blog más de eres curioso esta vez hablaremos de las cosas que no sabías del chico de las empanadas este joven vendedor que con una gran actitud y un vídeo que subieron a internet cuando ofrecía sus productos ha causado gran impacto y revuelo en las redes sociales y aquí traemos las cosas que no sabías del joven vendedor francisco origuela ramírez es el quinto de ocho hermanos de la familia origuela ramírez vive desde hace dos años en acapulco donde vende empanadas y planes con un gran carisma que sorprende a todos sus clientes él hace siempre hincapié en que desde chico le han gustado las ventas a pesar de su corta edad tiene la habilidad de poder ofrecer empanadas a sus clientes hasta en 10 idiomas inglés francés y alemán entre otros su complexión es delgado ojos grandes piel morena clara reconoce que no estaba preparado para hacer vuelco que le dio la fama le llegó muy pronto dijo además le gusta la música toca la guitarra prepara las empanadas y a veces flanes y obviamente es un ávido lector diariamente camina sobre la franja de la arena en la bahía de santa lucía y sus jornadas de trabajo varían además aclara que tiene un día de descanso y diversión con los integrantes de su familia es un chico de familia que a pesar de las grandes limitaciones que a veces nos encontramos ha logrado salir adelante a través de ellos era originario del distrito federal pero tiene dos años viviendo en acapulco se siente bien acoplado y dice es muy padre vivir aquí estoy viendo todo el mar es una vida muy tranquila ves el mar de lo que te gusta me gusta leer ahorita estoy leyendo un libro de napoleón que se llama piense y hágase rico a los tres años de edad cuando estaba en el kinder ganó la olimpiada del conocimiento en el distrito federal y ofreció una conferencia sobre danza y música prehispánica vestido como emperador azteca cuenta la señora ramírez madre de francisco y pide no desviar la entrevista él siempre hace un hincapié en su día de que hay que ver el trabajo no como una carga sino como algo divertido hacerlo parte de su rutina para que sea algo más fácil en la primaria siempre estuvo becado pero no lo podían tener quieto dijo es la maestra de francisco hace una semana un vídeo en la red social de facebook y youtube se convirtió en viral por la venta de empanadas y se volvió una sensación porque trajo la mirada de arturo elías ayúd director de alianza estratégica y contenidos de américa móvil propiedad del magnate millonario carlos slim a lo que recibió una oferta de ellos mismos pero que francisco origüela rechazó su infancia desde niño siempre le ha gustado vender y bueno hasta aquí el vídeo blog del día de hoy espero que te haya gustado y tú eres curioso like y suscríbete al canal para también están las redes sociales para que nos sigas ahí hay más contenido de todo lo que es de diferentes tipos de temas así como encontramos el tema de francisco origüela pues también hay unas historias más aquí en el canal espero que te guste y hasta la próxima